Grupo Corleone presenta Las 8 de Ángulo Informativo Yo les he pedido también al Poder Judicial que no vayan a afectar a alguien que no tenga nada que ver en este tema Nadie ha dicho que los médicos son culpables son parte de la investigación y se tienen que defender afirmó el gobernador Esteban Villegas Indicó que es respetuoso de las manifestaciones de las familias en la marcha de hoy Tres policías municipales fueron asesinados durante enfrentamiento con delincuentes en Salinas Victoria, al norte de Monterrey Sigue la búsqueda del coronel José Isidro Guimaldo secuestrado por el cártel de Jalisco Nueva Generación afirmó el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval El alcalde de la ciudad, Toño Ochoa visitó a las familias afectadas por la explosión de la colonia Morga Les expresó su respaldo Dos explosiones de gas en domicilios con saldos funestos es un llamado de atención para los ciudadanos para revisar instalaciones en sus viviendas advirtió Arturo Galindo, coordinador de la Unidad de Protección Civil del Estado El gobierno federal incrementó la recaudación con base a invitaciones a los contribuyentes utilizando todas las facultades que le confieren la ley declaró la expresidenta del Colegio de Contadores de Durango Ana Beatriz Vargas Muere mujer de 47 años en fatal accidente entre camioneta y motocicleta en la carretera de Canatlán a Santiago Papasquiaro Ya pensamos que va a bajar más El presidente López Obrador insistió en la mañanera que la inflación es preocupante pero no para alarmarse